Lo siguiente, es el encuadre, lo que organiza, lo que invita, lo que ordena, lo que no, lo que anticipa, lo que hace el mundo cada vez que van a la sala, sepan bien lo que se van a encontrar, cada vez que van, ya saben lo que van a hacer, ya saben ustedes que se vienen. Por más que como es una actividad de juego un montón de años, no saben exactamente, nadie sabe exactamente lo que va a pasar. Pero saben lo que van a encontrar y las líneas de posibilidades que tienen, a veces tienen una idea. Cuando los papás van a hacer de cocina, tienen un encuadre, ya saben, y hay algo que los están esperando en esa determinada manera. Y eso a los adultos también, ya, un cierto marco de seguridad para irse soltando. Esto es el ejercicio de cáncer, el tema de los primas, el tema de los memes, no juegan, pero ya los hijos se va trabajando eso, y se va acelerando un buen ambiente para que uno como adulto se deje ver. Hay un montón de adultos ahí que hacen una opción, no coinciden, no coinciden, no coinciden, no coinciden, no coinciden. Pero ese sí, el cuadro, el presidente de a poco se va a acabar, no, ¿no? Por favor, los adultos se entiendan. El programa de oportuna, son 16, ¿no? Mira, 16 talleres, entonces, en cada ciclo, son ciclos de talleres, ¿no? Hay 16 talleres, en el cambio de formación, en clase. Y eso también lo hemos de decir. En el programa de oportuna, parte del encuadre del programa, implica el screening también, ahí sí que es parte del tiempo, porque esto es un encuadre temporal y también, en la línea de corte, se hace el clima. Antes de entrar en el programa, y al terminar el sur con los 16 talleres, se hace el trigo, se hace el trabajo, cuando revisa, con tu boncita y la jugadora también, se hace el trigo, se hace el tabla, que va a aplicar a batería, a método, y hay que ser el metro, en la línea de corte, acá vale, acá, acá, en la biblioteca, acá, en la palca 10, ¿no? En la palca 10, 1, 2, 3, 3, 4, 3, y 5, 4. Aquí está la garra de amputee que está durante 1 punto debajo. A, escala de evaluación del desarrollo psicomotor, es una batería en un test chileno que se aplica de 0 a 2 años, subiendo a 2, sin los niños, se acuerdan que había un grupo de edad que era hasta los 24, sin los niños ya cumplieron 2 años, en el test ya los sirve y se aplica el tepsi, que también es una batería chilena, que en la evaluación del desarrollo psicomotor tenemos así. Pero el encuadre de la fortuna, sobre todo en estos momentos, en los temporales, incluye un programa que implica recursos, fondos públicos. Y además es un seguimiento de un underscrito, de la población, porque recordemos que Plan Cálliz también tiene como una muy importante iniciación, una beca de los caídos que están, mucho también, en zonas más vulnerables, entonces también es una manera de ir observando el desarrollo de los niños y de la población y entonces, bueno, se valora al niño antes de estar rodando, después de estar rodando, entonces ya tiene que ir con retos. Bueno, eso me voy a olvidar, eso es el cuadro de los niños. Bueno, volvamos acá. Ritual de entrada. Ritual de entrada. ¿Qué es el kit o 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 el kit? Ahora, ¿qué es el kit o el kit o el kit o el kit? A ver, lo que es el kit o 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 el kit, no, lo mismo, algo que se revise, que se retire, que siempre se hace, igual, de la misma manera o más o menos, o de la misma manera, ¿no? ¿Algo que siempre pasa? en general siempre pasa lo que ustedes como maestras hacen en el momento inicial siempre tenemos en la aula los niños llegan y se cuentan también un poco como de repente están en la sala en la clase y vamos a ese lugar para delimitar también la clase, muchas veces en la vivienda, muchas veces en el patio entonces vamos, acá estamos y ese es el punto de vista de sentarnos, de ronda de alfombre, de alfombre, de alfombre de alfombre, de alfombre de alfombre acá estamos estamos en este momento llegamos acá y hay algunas cosas que ocurren en los escenarios que siempre ocurren entonces tiene que ver con ver quiénes son los que están y aquí se dicen los nombres no yo le llamo así el nombre no Gracias. 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 Las reglas de la salud, lo que no se puede hacer, ¿no? La otra que hay que levantar, que es cuidarnos, pero no lo podemos hacer. Ahí está. Cuidarnos. ¿Qué es eso de cuidarnos? ¿No? Es hacer lo que está escrito, lo que está escrito, lo que está escrito, lo que está haciendo. ¿Recuerdas? Es esto de cuidar el cuerpo, ¿no? A mí me dicen así. Cuidarnos con el cuerpo que tiene los amigos que lo cogen. Había que incluir, en realidad, cuidarnos y no lastimarnos, no es solo que puedan, ¿no? Es que es un problema, es unismo, es asertivo, ¿no? Podemos lastimar a otro nosotros, ¿no? No, 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 no. No, 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 no es imposible, sino si alguien se lastima ya no puede jugar. No puede jugar lastimado, porque lastimó un poco, tampoco se siente bien, no está bien. Segunda, no desarmamos lo que otro construyó. Si alguien está usando material, está armando lo que está pasando, no se lo matamos, no se lo matamos, no se lo matamos, no destruimos lo que hizo, porque si no también va a haber un bolsito. Si lo quiero destruir, me pregunto, para que yo soy un ilegal. Si lo desarmamos, lo que se quiere, muchas veces se quiere destruir y lo desarmamos. Entonces, si lo otro quiere, lo desarmamos. Porque lo que quiere es lo materiales, estos móviles, es esa posibilidad de reconstrucción. Los materiales móviles son materiales neutros, no usen a nada. Prisma, de colores, tela, aros, no son instructores, así mínimas, no son puestos. Todo puede desarmar si no lo desarmamos. No le desarmamos la construcción a otro. Todo lo desarmamos, lo desarmamos en la cuerda. Lo desarmamos en la cuerda. Lo desarmamos, lo desarmamos en la cuerda. Y no rompemos los materiales. Lo desarmamos en la cuerda. 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 Pero ahora vamos. Bueno, lo que se avisa en la cuerda es lo temporal. el tiempo, les avisamos a las femeninas, tratamos de acordar de avisarlas que va a haber un tiempo para llevar, es un tiempo más largo mayor tiempo es un tiempo fuerte cuando se le va a dar cierre también cuando se le va a dar cierre también claro participamos que el juego se va a terminar y en general acá en el medio lo que hay es el orden cuando se termina el juego entre todos los ordenados y que después va a haber otra cosa algo más para pasar del juego ¿está? luego que pasa de la entrada que es los zapatos ¿para jugar en la sala? por lo menos para el coche muchas veces hay una niña más que quita los zapatos los zapatos pero para subirse a los colchones en el examen porque es el mismo si la camina bien sucia se te ponen tirando con la cara si le pegas el compañero sin querer si le caes si le pegas los zapatos bien ¿está? todo esto pasa en este ratito cinco minutos menos de diez por ahí y arriba y arriba y arriba bueno después viene el momento del juego fácil y desigual entonces la sala en la sala en general tiene una localización en el espacio ¿no? con los materiales todos imaginemos en el espacio los materiales en general tienen cierta organización en este espacio ¿sí? y hay un lugar para mantener fijo que nos vamos a poner en esta sala acá acá está el espejo acá está el espalda acá está el espalda acá está el espalda y acá está el espalda ¿no? y acá está el espalda ¿no? ¿no? este espacio en este rincón nosotros le llamamos el espacio acá está el espalda Acá, ¿qué se me pasa con el suelo? ¿Qué nos ocurre? Sí, ¿qué fue? ¿Suscríbete al suelo? ¿Y a ver cómo? ¿Cuál es el que se hizo? Servir, sentar. Servir, sentar. ¿Cómo voy a caer? Depar, ¿no? ¿Paner? ¿Todo esto es lo que van a ver en el suelo? ¿Cómo? Las actividades de prevalencia motor. O sea, lo que ocurre acá es el profesor de motor, que es eso mismo, hay evolución tan enapasiva, ¿no? Los profesor de motor son estas actividades. Sube, suba, cadera, se nos salda, se nos escuchó, se nos volve a ir, se nos nos cepta, se nos jala, ¿no? Si hay planes inclinados, hay deslizamientos, hay planes inclinados, hay un buen desequilibrio, ¿no? es esta actividad de movimiento espacios son de motor con estas actividades que son de prevalencia donde predominas el movimiento que es el centro de un espacio pero ahora hay una prevalencia A bueno si podemos ver que acá tenemos varios musos prismas los prismas y el resto del espacio configuran como un espacio más importante porque en realidad estos materiales móviles más las peras más las puertas cambian esto se mueve esto cambia los niños entran a la sala y en realidad estos prismas caen tiran tiran las torres y empieza a ser